Creo que el grupo está bastante bien, bastante enfocado en lo que nosotros tenemos que hacer. Así que lo trabajamos una semana y estamos mentalmente y físicamente preparados para lo que se viene el fin de semana. Más allá de las modificaciones, juegan de local, se sabe que son fuertes. ¿Cómo pensás que se puede dar el partido frente a Huracán? Va a ser un partido muy difícil, va a ser complicado por lo que tiene Huracán, por el equipo que es. Pero bueno, nosotros creo que venimos partido a partido demostrando que tenemos con qué pelear y tenemos jugadores para poder jugarle de igual a igual. Y bueno, ojalá el resultado sea favorable y sea positivo para nosotros. ¿Es un momento clave para conseguir los tres puntos? Sí, sí, creo que sería algo muy bueno para nosotros por el partido que va a ser y por los partidos que se vienen. Y en el momento también creo que si podemos sacar esos tres puntos va a ser muy importante en todo lo que estamos buscando para la permanencia. Más allá de que se te haya cerrado en los últimos partidos del arco, ¿no te preocupa, te ocupa o que convierta a cualquiera? No, no, de que entre el gol a mí me da lo mismo, que lo haga yo, lo haga un compañero. Lo importante es que el equipo pueda sacar un buen funcionamiento y que eso sea positivo para la tabla de posiciones. Gracias. 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 Gracias.